Bueno, aquí estamos en la planta de potabilización de agua La Bermeja, capacidad 600 litros por segundo para distribuir y potabilizar el agua a la población de San Cristóbal, 250 mil habitantes. Bueno, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Moro Moros, de nuestro ministro Marco Torres y la gobernación del Táchira, Freddy Bernal. Aquí estamos con todo el pueblo trabajador del agua cumpliendo la jornada de sábado de mantenimiento de estructura. Estamos hoy revisando todos los procesos de esta importante planta, procesos de potabilización, desinfección, laboratorio físico-químico, galería de válvulas y de bombas, lechos filtrantes, llenaderos, cisternas. Bueno, tenemos aquí, importando, cumpliendo siempre con las normas mundiales de la salud y cumpliendo y llevando una gestión humanista que avanza, que no se detiene. Gracias.